Esta noticia es muy interesante porque vamos a saber el por qué Uruguay es el país más caro de Latinoamérica y uno de los más caros del mundo. Cuando un habitante de Ribera, una ciudad fronteriza uruguaya, vaya al supermercado local, verá que el precio de un tubo de pasta de dientes de 180 gramos es de 243 pesos, que equivale a 6 dólares con 20 centavos. Si va a un supermercado brasileño, algo para que solo se necesita cruzar la calle porque la ciudad continúa sin barreras con el nombre de Santa Ana do Libramento, esa misma pasta de dientes, igual marca, igual peso, igual versión, producida en la misma planta en Sao Paulo, la puede comprar por 9,9 reales, que equivale a un dólar con 28 centavos. La pasta de dientes es solo un ejemplo, tal vez uno de los más notorios de que Uruguay es un país costoso. Con base en datos recopilados por el Banco Mundial, el Centro de Estudios para el Desarrollo comparó los precios de unos 600 productos en Uruguay y otros 43 países a lo largo del tiempo y encontró que en promedio eran 27% más caros en el país sudamericano. Más aún, países desarrollados europeos como Francia, Alemania o Reino Unido mostraron precios menores que los que se pagan en Ribera o Montevideo. Solo nueve, Japón, Finlandia, Israel, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Suiza, Noruega e Islandia eran más caros. Comparado con América Latina, los productos en Uruguay costaban más del doble que en Bolivia, 80% más que en México y 20% más que sus vecinos, Brasil y Argentina. Cocios en el Mercosur y desde donde llegan sin aranceles buena parte de las importaciones. En productos de higiene y limpieza Uruguay es 58% más caro que el promedio de países. En alimentos y bebidas no alcohólicas 55% y en artículos de informática y electrónica, 43%. Este fenómeno se da con mayor fuerza en rubros en los que prácticamente no hay producción nacional o directamente no existe y se deben importar. Algo interesante es que se pagan menos impuestos como el de la renta, pero se pagan directamente en los bienes que se consumen. Un ejemplo de ello son los combustibles. Uruguay tiene el litro de gasolina más caro de América Latina y el decimoquinto en el mundo. Casi la mitad del precio son impuestos. Uruguay es el país de América Latina con mayor Producto Interno Bruto per cápita, unos 22.000 dólares y eso lo coloca en la categoría de países de ingresos altos. En cada hogar uruguayo ingresan mensualmente unos 2.500 dólares en promedio. Pese a lo alto de los salarios en la comparación regional, los uruguayos sienten que vivir en su país es muy caro. En España, por ejemplo, ingresan unos 3.200 dólares al mes. Y no es solamente que ganen más, sino que las compras cuestan 25% menos que en Uruguay, de acuerdo a la comparación del Centro de Estudios para el Desarrollo. Incluso en la comparación con los países que son más caros que Uruguay, el sudamericano sale perdiendo. Con el medio de la comparación con los países que son más caros que en el sentido de estos me diskplace en los que manifiestan demás Diskus